¿Qué tal amigos y amigas? Dios nos concede el hermoso don de la vida y la vida es para vivirla. Su servidor amigo Padre Chuy en Reflexiones para la Vida, bienvenidos, sean felices y se puede con la ayuda de Dios. Qué bueno que estás con nosotros en Reflexiones para la Vida, aceptando límites es el tema que vamos a reflexionar con el dicho popular. Al buen entendedor pocas palabras, a veces no queremos entender o no queremos aceptar la realidad como es, a veces nuestra imaginación nos lleva más allá de nuestros límites y nos peleamos con la realidad. Hay que aceptar los límites que nos pone el ser humano, porque somos humanos, no somos ángeles ni demonios. Somos hijos de Dios como regalo que recibimos el día del bautismo. De esa manera podemos, si tocamos la dimensión correcta, podemos trasladarnos a esa otra dimensión espiritual, pero vamos de retorno al paraíso y tenemos que recorrer un camino y eso requiere esfuerzo, aceptando límites. Obviamente que en el mundo de la imaginación cuando, pues desde niño uno, dicen los psicólogos que desde el despertar de la conciencia hasta antes de la adolescencia, el niño vive en un mundo de imaginación, hasta tiene amigos imaginarios, ¿no? Pero hay que pasar a la etapa madura. El adolescente va a sufrir mucho porque tiene que aceptar la realidad de sus cambios hormonales, físicos, sus cambios de su cuerpo, de su mente, el deseo de irse de la casa, independizarse, pero eso después, porque el adolescente todavía no tiene las herramientas necesarias. El joven, bueno, entrará en una etapa de soberbia, de yo puedo todo, pero luego se dará sus topes con la vida y llorará y se levantará si cayó y si no se levanta, pues va a sufrir un poco más, pero de todas maneras tiene que entrar a la etapa más madura y trascender más allá del límite de lo que le tocó vivir y el entorno en el que nació y el que él escogió, porque también a veces uno escoge cómo vivir. Aceptar límites significa ubicarnos en el lugar en el que estamos y empezar a transformar. Los artistas tienen esa capacidad. Con inteligencia emocional, una persona que es capaz de, con resiliencia, que es uno de los pilares de la resiliencia, la creatividad, la iniciativa, la capacidad de transformar el entorno, partiendo de donde estamos para llegar a donde queremos ir, entonces sacando todas sus fuerzas, toda tu creatividad, toda tu imaginación, pero ya es una imaginación que se va a llevar y te va a trasladar hacia la ejecución de un proyecto, pero aceptando límites, como decíamos en otros programas, no te metas en camisa de once varas, porque también si tu expectativa es muy grande y tus recursos son pocos y las personas que te ayudan no son tantas y tú tienes fuerzas limitadas, entonces mejor bájale una rayita, ponle un límite a tu imaginación, pero empieza a trabajar en el chaui chaui, en el poco a poco, en el piano piano si va lontano, se dice en italiano, slowly en inglés. O no sé cómo entiendas tú esto de que te la tienes que llevar calmada, pero siempre con la constancia de poder llegar a donde dices que quieres llegar, aceptando tus límites. El problema es cuando no queremos entender, cuando nos volvemos obsesivos, necios, tercos, o peor todo, peor en otros casos, cuando quedamos en la hipocresía, la mentira, la apariencia y aparentas lo que no eres, dime de qué presumes y te diré de qué careces, entonces esto se vuelve una locura, la esquizofrenia, entonces terminas, hay quien suicidado, drogado, alcoholizado, quien menos triste, deprimido, encerrado en un cuarto ahí, acusándose a sí mismo y lamentándose y culpando a medio mundo de su desgracia y pues no, esa no es la actitud correcta, mejor acepto mis límites, me muevo en la posibilidad de lo que tengo y de lo que soy y poco a poco le voy añadiendo, pues no le pongo pena a la pena, le pongo como dice un dicho popular, no sumes, perdón, el dicho popular correcto dice no restes, hay que sumar, entonces, pues aquí se trata de ir hacia adelante, nunca hacia atrás, obviamente que aceptando límites también acepto que me equivoco, pero corrijo, acepto que otros se equivocan, pero pues perdono, acepto que las cosas no son como yo quisiera, pero pues transformo mi entorno y así me la voy llevando poco a poco, porque si no me voy a pelear con la realidad, me voy a pelear conmigo, me voy a pelear con todo mundo y al final te vas a quedar solo, sola, ese es el infierno, eso es tocar fondo. Aceptando límites, mira, nos dice la Biblia, dice San Pablo y San Juan, tanto amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo único para que todo el que crea en él tenga vida eterna, tanto nos amó que Cristo se hizo hombre, qué necesidad tenía Jesús de hacerse hombre, aceptar el límite de lo humano siendo Dios. Ahora, él vino para que nosotros aspiremos a lo divino, pero para poder ser divino necesitamos recorrer el camino correcto. Adán y Eva pecaron en desobediencia y soberbia, estando en el paraíso se quisieron creer más que Dios, entonces agarraron el camino equivocado, su expectativa fue errónea. Podían seguir en ese camino de la creación que Dios al crearnos nos hizo parte de él, entonces, si vas en esa dimensión, siempre llegarás a algo más grande. Si te revelas y si te pones en contra de lo que eres, pues vas en contra de ti mismo. Si te vas en contra del proyecto de Dios, tu creador, pues vas en contra de ti mismo. Arribos somos y en el camino andamos y aceptando límites entendemos que tenemos que ir por un sendero correcto, acepto mis límites y ahí me muevo. O sea, por eso hay carreteras, por eso hay vías de tren, por eso hay reglas, por eso hay normas, por eso hay conciencia de que somos seres mortales. Entonces, el día de miércoles de ceniza nos dicen, recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Arrepiéntete y crea en la buena nueva, arrepiéntete. La conversión es, llevabas una versión equivocada, entonces ve a la versión correcta. Y entonces ahí estarás bien, como peces en el agua. Vamos a una pausa y luego regresamos para continuar con el segundo bloque de reflexiones para la vida. Qué bueno que sigues con nosotros en este bloque de un dicho y un versículo de la Biblia que nos ayuda a reflexionar. Mateo 13, 9, 18. El que tenga oídos, que oiga, dice Jesús, porque Jesús se encontró con muchos necios. Si al buen entendedor, pocas palabras en este asunto de aceptando límites, pero también podemos redimensionar nuestra vida si vamos por el camino correcto, podemos trascender. Entonces, al buen entendedor, pocas palabras. Y Jesús utiliza este mismo dicho, pero ya en sentido bíblico. El que tenga oídos para oír, que oiga, porque Jesucristo siempre se extrañó de algunos que escuchaban su voz y no querían entender. Por más que les hablo, por más que oyen, no entienden, no cambien. Pero bueno, Jesús se lamentó de esa actitud negativa. Días vendrán en que Jerusalén será destruida. O Jerusalén, Jerusalén, dice Jesús, ¿cuántas veces quise reunirte como una gallina? Reúne a sus polloles y tú no quisiste, serás destruida. ¿Cuál es el problema del que no entiende? Ya sea por una adicción, una obsesión, miedo, tristeza, lo que tú quieras, pecado, guerra. Son siete pecados capitales, orgullo, violencia, avaricia, lujuria, gula, embriaguez y pereza. ¿Cuál es el problema del que no toma conciencia de su realidad? Que serás destruido. Podrá más de alguno decir, es mi vida y qué, o me estás amenazando o qué. No, Dios no amenaza ni nada por el estilo, pero si tenemos que ir por una senda es por algo, tenemos límites. Aunque vivamos mil años, tenemos límites. Si un día la humanidad llega a la salud, a desarrollarse tanto que puedes regenerar tus células, tus neuronas. Pero todo tiene un límite. San Carlos de Foucault decía, padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras. Con tal de que se haga tu voluntad, no deseo nada más, me pongo en tus manos, te doy las gracias. Si aceptas tus límites, vas a entrar a otra dimensión. Obviamente que estamos hablando de la dimensión material que tiene sus límites y la dimensión espiritual que en la promesa que nos hace Dios en la Biblia, pues es eterna. Los filósofos griegos cuando en su reflexionar nos enseñaron que el cuerpo es limitado, pero el alma es eterna, decía Platón. Bueno, pues podemos ir a esa otra dimensión. Usando bien nuestro cuerpo y la oportunidad y el tiempo, pues aquí, como decía mi abuelo, nada más vamos de paso. Entonces, nada más que sea un buen paso. Yo tengo un dicho que me lo aplico. Todos los días yo digo que si el tiempo va a pasar, pues que pase bien, para que lo pierdas. Vamos a una pausa y luego regresamos para analizar las cosas de la vida que nos ayuden a reflexionar. Ya estamos de regreso aquí en el tercer bloque. La extrañeza de Jesús, de las personas a las cuales él les hablaba y no entendían o no querían entender, porque a veces sí entienden, pero no quieren dar el cambio. La extrañeza de Jesús también la puede tener con nosotros, de que teniendo tantas oportunidades no las aprovechamos para tomar conciencia de nuestra realidad, de nuestros límites y cambiar. Aquí el asunto es evolucionar, trascender al buen entendedor, pocas palabras. Mi mamá en paz descanse decía, una, chullito, yo era chullito antes, ya de repente crecí, una sola vez se dicen las cosas, dos es mucho, tres es que no lo quieres hacer, hazte un lado y yo la voy a hacer. Bueno, yo siempre fui el más obediente y el más rápido para hacer los mandados de mi mamá en el barrio y hasta hacía los mandados ahí de doña Catalina, doña María y de todas las vecinas y vecinos. Es más, hasta trabajé de panadero y vendía cosas de mi mamá, iba a la escuela y mira. Entonces, al buen entendedor, pocas palabras, una sola vez se dicen las cosas. Es más, cuando uno entiende, hasta adivina es la necesidad del otro. Cuando alguien quiere agarrar un buen chalán, cuando ve que su maestro está atento a que no se le caiga el blog, pero está buscando la cuchara, otra herramienta, sin mirar, el chalán le pone en la mano lo que necesita, porque adivina qué necesita. El buen entendedor, pocas palabras. Y el que está atento a las necesidades de los demás, hasta adivina, un buen esposo, una buena esposa, un buen servidor público. No necesitas que le toquen la puerta de la oficina al servidor público, que lo pidan ochenta mil veces y nunca va a hacer nada. En campaña, muy, 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 pero después, para encontrarlo en la oficina, pues, te lo niegan y nunca te dejan tener una entrevista con él. No, no necesitas pedir las cosas. No necesitas que te las pidan. Si uno está atento, entonces fluye la vida. Al buen entendedor, pocas palabras. Pero también, el que habla, pues, tiene que decir, dice Jesucristo, digan sí a lo que es sí, no a lo que es no, lo demás viene del maligno. Si vas a usar la palabra, dice el apóstol San Pablo, que sea para exhortar, para animar, porque luego hay gente que usa la palabra para lastimar. Hasta hay gente que usa la Biblia o el Corán o la religión para lastimar a los demás. Eso se llama violencia religiosa. No, 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 no hagamos eso. Si traes pleito, menos uses el nombre de Dios en falso. Si traes pleito con los demás. Es más, ni pleito tendríamos que tener, pero bueno. Al buen entendedor, pocas palabras, significa también que tenemos que salir al encuentro del necesitado por compasión. Al ver la necesidad del otro, te tienes que mover en acción benevolente, buscando el bien del otro, como lo hace Dios con nosotros. Vivimos en una sociedad que se volvió cruel, indiferente, egoísta, se ríe del sufrimiento de los demás. Y eso no es correcto porque siempre va a haber uno más fuerte que tú. O como dice el dicho, la rueda de la fortuna da vueltas, aunque nosotros no creemos en la fortuna, creemos en la providencia de Dios. Pero el significado de ese dicho es que la vida da vueltas y un día estás arriba y otro día estás abajo. Entonces, nos necesitamos. Tendríamos que ser como sociedad, en una sociedad donde la ciencia y la tecnología han evolucionado tanto. ¿Por qué no somos más, como dice otro dicho, ponte en los zapatos del otro? ¿Por qué no somos más empáticos con otros? No sé, es una lucha interior donde a veces nos gana el egoísmo. Pero bueno, hay gente que sí le gana el amor, la compasión. Hay gente que sí le gana, a veces no sabemos todo, pero si estás atento a escuchar el entorno, a Dios, tu conciencia, al buen entendedor, pocas palabras, pum, gracias por lo que me dijiste, ya entendí, pum, a fluir, a vivir. Que viva la vida, pues, que viva el amor, que viva la paz, como luego se dice. Que Dios te bendiga, tu servidor amigo Padre Chuy. Vamos a una pausa y luego regresamos. Ya estamos de regreso solo para decirte gracias, que Dios te cuide, tu servidor amigo Padre Chuy, atrás de cámara Esteban en edición y pues somos un equipo donde entendemos que nuestro trabajo es el servicio y aquí estamos, en Omega Radio 98.9 FM, Guadalupe Tu Radio 95.7 FM, Reflexiones para la Vida en YouTube, Padre José de Jesús Gutiérrez Gutiérrez y en Facebook, gracias. Dios te bendiga, tu servidor amigo Padre Chuy. Gracias.